Buenas, soy Carlos, propietario de Horses. El Horses es un local que refería a pub con dos ambientes, tardeo y noche nocturno, con fiestas Remember, música actual y de vez en cuando solemos hacer música vivo en directo. Llevamos actualmente abiertos nueve años gracias a nuestra clientela. Bueno, Puff Horse por las tardes es un ambiente tranquilo donde puedes disfrutar de una buena cerveza y luego por la noche ya este tipo llama disco, con música con DJ en directo, mucha música Remember y música actual. En el Horses lo que buscamos es un ambiente selecto y que la clientela se encuentre como en su casa. Os invitamos a que vengáis a visitarnos aquí en la calle Chiva número 59, Cheste de Valencia. Chau! 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 Chau!